Muy buenas amigos, bienvenidos, continuamos el let's play de Half-Life 2, continuamos a ver donde lo habíamos dejado, estamos con la motillo esta, habíamos hecho justo aquí detrás el puzzle ese para poder poner bien la rampa, y ahora aquí tengo un poco de miedo porque he visto pasar una pedazona de flipas antes, y ahora tenemos que ir hacia aquí. Por lo menos esta agua no está corta, miradlo, miradlo, véalo, miradlo, qué pasa, ¡hostias! Bueno, vamos a ir rápidos y nos los llevamos por delante, venga, hasta luego, ¡hostias! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos, que me está bajando aquí el ventaje que flipas yo! ¡Venga, venga, 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 la rampa 1! ¡Venga, adiós, majetes! Vale, vamos a aprovecharlo. Le he abierto la puerta al gato que quería salir. Esto parecen dos bloques de por aquí donde vivo yo. Se da en un aire, ¿sabes? Lo que pasa es que esta no es una riera normal y corriente, tío. ¡Hostia, hostia! Vamos a esquivar las balas, ahí está moto. ¡Bueno, majo! ¡Venga! Vale, por ahí no creo que podamos pasar, o sea que... Vamos a ponernos la metalleta esta, tío. Vale. Sabemos a ciencia cierta que hay un perturbador entre nosotros, alguien que a ojos de algunos ciudadanos se ha ganado una reputación casi mesiánica. Su persona es sinónimo de los más oscuros impulsos del instinto, de la ignorancia y la decadencia. Se le ha acusado abiertamente de algunos de los peores abusos cometidos en el incidente de Black Mesa. Y aún así todavía hay mentes ingenuas que le otorgan un poder romántico, le califican poética pero peligrosamente de libertador, de hombre libre, de hacedor del camino. Deseo recordar a todos los ciudadanos los peligros de creer en los milagros. Apenas hemos empezado a salir del oscuro pozo de la evolución de nuestra especie. No caigamos de nuevo en la inconsciencia ahora que finalmente hemos comenzado a ver la luz. Si veis al llamado hombre libre, denunciadle. Las buenas obras cívicas serán recompensadas. De la misma manera, ser cómplice de su causa no quedará impune. Sed prudentes, protegeos, concienciados. El nombre. Vale. Lleno. Vale, lo vamos a dejar aquí tal cual. Vale, vamos a ver. Aquí tengo donde esconderme. ¡Hostias! Este lo han dejado hecho polvo, ¿sabes? Animálico. Vale. Granadas. ¡Hostias! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Oh! ¡Qué susto me ha pegado! Vale. Vale. No he gastado ahí, a ver qué hora es. Las ocho y cinco. Lo menos es si de la mañana o de la tarde. Vale. Vale. A ver, llame la munición. Perfecto. ¡Hostia! Ojalá pudiera coger una tanqueta de estas, tío. A ver. ¡Hostias! Joder, me están poniendo fino, ¿sabes? Joder. ¡Ahora, hombre! Joder. Estoy fatal de vida, tío. ¡Oh! Joder. Bueno, menos, menos me he podido recuperar de vida. A ver. ¿Y tú qué? Por aquí tampoco nada, ¿no? Pues vámonos de aquí. ¡Hostias! Oye, oye, que estoy cubierto, tío. Ya me han dejado otra vez temblando, tío. vale, vamos a ver toma bajo también esto lo podría haber hecho antes aquí no creo que tenga la suerte de que me den nada ahí tengo ¡hostialo! no te cierres, tío David está muerto me diría que está muerto vale, está despejado al menos aparentemente vale, esto no se recupera espero que ahora la vida me dure un poco más, tío ah, mira, por aquí sí que puedo subir alt esto es disparo secundario pasa que es que no quiero malgastar una porque veo que van contadas lo que supongo que será con el de arriba aquí va ah, esto sí que con el rato se... no, no se recupera me había parecido que sí vale vale bueno, pues ya podemos volver hacia atrás, ¿no? mierda vamos a poner la metralleta, tío y dale escuato a tu puta madre, hombre a ver si me lo puedo cargar vale no volan estas naves, tío vale vale dime que tienes ostias ostias ostias, ostias ostias, ostias lo que hay ahí, ¿sabes? espera a ver mierda ahora sí ahora sí ya están todos, ¿no? vale vale a ver aquí tenemos me he dejado granadas por aquí detrás creo que ahí son infinitas vamos a buscarla a moto vamos a buscarla a moto a ver bueno ahora sí eh marcha otra vez ah ahí, ahí espérate, espérate Ahí, si hay vida en el otro al igual también. Ah, no, eran... He cogido los dos bien. Vale, vamos a continuar. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Corre! ¡Hostia! ¡Misilacos, tío! Bueno, a ese lo tendría que haber empujado. Ahí está. Uno menos. ¡Hostia! ¡Qué cabrones, tío! ¡Venga! ¡Hey! ¡Hasta luego! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hijaos de mi pan! ¡Ay! ¡Me ha quemado el culo, tío! A ver, ¿ahora qué? ¿Para dónde? ¡Me necesito habilidad, tío! Por ahí no tengo nada, ¿no? ¡Bua! Estoy que me van a matar ya mismo, tío. ¡Me van a matar ya mismo, gente! ¡Oh! Aquí he visto un landa de esos, tío. ¡Aviso de poca salud! Quitando esto en teoría... Ahí estamos en... ¡Vente aquí conmigo, tío! Y esto no sé qué es, pero también te vienes conmigo. ¡Oh, de puta madre! A ver, no es que me haya recuperado ahora toda la vida, pero por lo menos... Algo es algo, tío. Mierda, me ha cerrado la puerta. Mierda, me ha cerrado la puerta. Ahí en el barco voy a mirar a ver si tenemos algo. Aquí no. Aquí no tenemos nada. Pedazo de torreta o franco. No sé qué es lo que tienen ahí. Vale, por aquí nada. Vamos a ver. Por algún sitio podré subir, ¿no? Por aquí no puedo entrar. Vale. Muy bien, hombre. Y entonces, ¿por dónde cojo un esencia, tío? A ver. Tú, el candado. Esto va a saltar más rápido. ¡Hostias! ¡Hostias! Me siento Jarreal sucio, tío. Para que se ponga ton taco le pego aquí. Hostia, pues quilo a la escopeta, tío. ¡Hombre! ¡Mierda! ¡Hostia, hostia, hostia! Aquí estoy de la descubierta. ¡Mierda! Uh, que me pilla. No me jodas que tengo que... Ah, no, no. Por aquí, por aquí. ¡Mierda! Hombre, un poco lenta es. ¡Cabrona! Vamos a meterlos aquí dentro. No creo que sea peor que un helicóptero, ¿sabes? Joder, que no. ¡Pira, coño! ¡Pira, coño! ¡Pira, coño! ¿Dónde estás, majo? Ahí arriba tenía uno. Vale, ya te he visto. Ven aquí conmigo. ¿Oye? Vale. Había vidilla aquí escondida. ¡Hostia! ¡Joder! ¡Joder! Me han dejado temblando otra vez, tío. ¡Joder! 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 ¡Oye! ¡Hostia! Cago Cago Ahora tengo peor Menos vida que antes A ver ¡Cabrones! ¡Hostias! ¡Oh puta, tío! ¡Vis! ¡Concernos! ¡Vamos! ¡Cuidique emp Madison! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo cinco! Venga, a ver Dame vidilla, dame vidilla, dame escudito, dame escudito Joder, es que me va a durar poco con el mangurrino por aquí dando por el culo, tío Joder, que está aquí, tío Vale, por aquí no puedo continuar Vale Vale, que lo parió Queremos que no se haya ahí Hostia Dame hombre Veo 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 ¡Ahí estamos, hombre! ¡Bah, tío! Estoy temblando de vida, tío. Ahora tengo que volar. Mira, mira, mira. Toda esa sangre es mía, tío. Bueno, vamos a ver a ver si por aquí no hay... ¡Hostia! ¡Oh, un botiquín aquí! Bueno. ¡Oh, otro botiquín! ¡De puta madre! A ver ahora que me dura, ¿no? Pero... ¡Oh! ¿Qué balas? Pero ahora por dónde se salió, tío. Así, por aquí. Sí, 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 sí. Por aquí no. Vale, 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 vale. A ver la moto, ¿dónde me la había dejado? Es que se me clavan los cascos, tío. ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez, tío! A ver, es que nos dan, que nos dan... ¡Pierda! ¡Me suelta minas ahora, tío! ¡Madre, que lo parió, tío! ¡Hostia, que me ha dado, tío! ¡Ahí estamos! ¡Aquí ya no nos pillan! ¡Olé! ¡Olé! Cargando. Bueno, creo que dejamos ya la zona atrás, ¿eh? Creo que ya... Estamos llegando al final. Bueno, al menos sí que parece que hemos salido de la ciudad. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Vámonos por aquí! ¡No, por aquí no! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Qué ganas tiene el cabrón de pillarte, tío! ¡Ya me ha quitado casi...! ¡Mierda! Bueno, mira, me he que solo sé esquivar estas putas minas. ¡Ah! ¡Uff! ¡Uff! ¡Me la ha comido bien, tío! ¡Al menos esto me quita menos vida! ¡Que los disparos de medalladora, tío! ¡Mierda! ¡Me ha pillado, tío! ¡Corre! ¡Has pillado escudo! ¡Un poquito de luz de vida no me iría mal tampoco! ¡Tenemos 66 de vida! ¡Mierda! ¿Ahora qué? ¡Pero al menos aquí ya nos los presiona! ¡Uff! ¡Vamos a intentarlo otra vez, tío! ¡Ahora, hombre! ¡Mierda! 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 Vale, a la derecha. Sube por ahí, por favor. Vale. ¡Hostias! ¡Hostias, Camila! Nos estoy comiendo todos, me cago. ¡Otra vez! ¡Hurre! Ahí estamos. No es cierto, si voy por ahí. ¡Hostias! ¡Mala idea, mala idea! ¡Corre, corre! ¡Corre, su primo! ¡Joder! ¡Ah, mira lo que teníamos aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vale Que hemos tenido La puta suerte De caer justo aquí Tío Toma ya al 100 La primera vez que consigo llegar Al 100 y al 100 Tiene ganas el puto helicóptero este ¿Qué voy a probar ahora? A ver Vamos a meter esto aquí Vale Ahí estamos La que se está liando aquí Es espectacular ¿Para qué? Un poco de colación haga esta Tío Flipa Vale Vale Bueno Tampoco Tampoco No nos han quitado mucho No me digas Que se ha metido aquí dentro Vale Vale Vamos a ponerlo aquí ¡Ostras! ¡Sustaco, tío! Vale Vamos Vamos para arriba ¡Sustaco, tío! ¡Ostras! 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 A mi que le tengo que poner todo lo que pillo, que dios no se. Vamos a ponerle esto. Venga, una señita que también pesa. Y yo quiero ponerle la pedazo de nevera esa que tenemos por ahí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahora ya por ahí no podemos continuar. Epa. Vale, pues parece que hemos llegado, tío. Esto me recuerda al metro cuando llegabas a las estaciones. Vale. Hola, amigos. Vale. Vale. Pasa y te enseño lo que te enfrentas. Espérate antes, voy a llevarme todo lo que tengáis aquí más. A ver, cuéntame. Vale. 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 como mola, tío, ven aquí ahora, ¿ahora qué? Mierda, tío, qué poco han durado, tío. Bueno, supongo que me tendré que meter por ahí, ¿no? No, vale, no, vale, 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 no, es que no vuelques, no vuelques, no vuelques, que esto es jodedumbre pura. Vale, no sé ni por qué me entretengo, tío. Vale, vale, ya me tengo que centrar de que un joystick es para girar y el otro es para apuntar el arma. Vale, vale, tira millas. Vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. 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 Vale, creo que tengo que ir por ahí detrás a coger la rampa. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. ¿Dónde podemos subir? Oh, espérate. Vale, o sea que creo que no tengo que subir hasta arriba. Creo que solo basta con meterme por aquí dentro. ¿Esto se puede abrir? Bueno, aquí tenemos una rampa. Es por ahí dentro, tío. ¿Cómo cojones entra ahí dentro, tío? ¿Por aquí? No. Oh, no. No. No, no. Amigo. Joder, ya podía yo dar vueltas, ¿sabes? 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 Bueno, pero hemos entrado, ¿no? No ha sido una entrada muy ortodoxa, pero... Ya estamos dentro. Cargando. Vale, antes de continuar, amigos... Vamos a dejar este episodio aquí, ¿de acuerdo? Porque ya se nos está yendo un poco de tiempo y... Vete a todos a ver si aún queda mucho o no. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este episodio. Y nos vemos en la siguiente parte. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!